Ganar en dólares a través de internet mientras estamos en nuestra casa o viajando por el mundo es posible y hoy vamos a ver 10 de los mejores trabajos para el 2024. Déjame en la caja de comentarios cuál de todos estos trabajos te gustó más. Empecemos. Número 10. Programador. Un programador es un profesional que se dedica a escribir, diseñar, desarrollar y también mantener programas informáticos. Los programadores pueden trabajar en diferentes áreas como por ejemplo el desarrollo de software, la creación de aplicaciones para celular, también el diseño de páginas web, entre otras cuestiones. En sí, los programadores utilizan diferentes lenguajes de programación como Java, Python, C++, entre otros, para crear programas informáticos que resuelvan ciertos problemas específicos. Además, tienen que tener habilidades en el manejo de bases de datos, sistemas operativos y herramientas de desarrollo web. Para ser un programador, digamos que exitoso, es importante tener una formación adecuada en informática y o ingeniería de software, así como habilidades en análisis y resolución de problemas. También es importante mantenerse actualizado en las últimas tendencias y avances del campo relacionado con el que estemos estudiando. No es necesario ir a una universidad, aunque sí es importante si es que tenés la posibilidad, pero podés comenzar a ser programador estudiando de manera independiente. La mayoría de las empresas te va a solicitar más que nada una aplicación práctica y no un título. En cuanto a las oportunidades laborales en términos generales, hay una gran demanda de programadores en diferentes áreas y se espera que para el 2024 esto siga creciendo. Las plataformas donde más podés llegar a conseguir posibilidades son Workana, Indeed, Infoshop, entre otras, donde vas a poder encontrar muchas oportunidades si es que realmente te interesa el mundo de la programación. Bueno, repito, no es necesario ir a la universidad, aunque si tenés la posibilidad siempre es mucho mejor. Acá lo importante es que aprendas a programar y mientras más puedas aplicar esas habilidades, mucho mejor. Ya te digo, las empresas lo primero que hacen es sentarte frente a una computadora, darte un trabajo y ver cómo lo resolvés. Así que más allá del título necesitas muchos conocimientos prácticos. Un trabajo interesante, muy importante de cara al futuro y que en el 2024, sin duda, va a seguir creciendo. Número 9. Ingeniero de IA. Un ingeniero de IA es una persona que se dedica a todo lo relacionado con las inteligencias artificiales. Realmente es un rubro bastante, bastante amplio. Podemos aplicar inteligencias artificiales prácticamente a cualquier cosa relacionada con la tecnología, incluso sin que esté relacionada directamente. Entonces, realmente los ingenieros se necesitan mucho para poder aplicar estas inteligencias artificiales, ya que se dedican a crear sistemas que pueden aprender y o mejorar a partir de determinados datos. Entre las habilidades necesarias para ser un ingeniero tenemos el tema de saber sobre matemáticas, sobre estadística, sobre programación, incluso sobre bases de datos. Además, es importante tener habilidades en el análisis y la resolución de problemas, así como también habilidades de comunicación y colaboración con otros profesionales de otras ramas. Porque recordemos que las inteligencias artificiales, cuando se desarrollan, por lo general tocan diferentes áreas. En cuanto a las oportunidades laborales en términos generales, realmente hay una demanda muy, pero muy creciente, principalmente en las industrias de los automóviles, es decir, la industria automotriz, la salud, la bancaria, es decir, todo lo que es el mundo financiero, todo lo que es el tema de las criptomonedas. En fin, realmente existe una demanda insaciable de ingenieros que se enfoquen en el tema de las inteligencias artificiales. Podés ver cientos de puestos de trabajo en plataformas como Indeed, LinkedIn o Turning, donde se ofrecen una muy amplia variedad de oportunidades. De ahí que existan muchas ofertas, muchas oportunidades. Cada una de las empresas existentes o que se van a crear necesitan algo relacionado con alguna inteligencia artificial, con bases de datos. Así que es una de las habilidades, una de las profesiones a tener en cuenta para el 2024. Algo que quiero remarcar es que es muy importante tener en cuenta que para destacar en este campo es fundamental adquirir una formación y una capacitación adecuada. Por lo tanto, es recomendable siempre mejorar las habilidades y tus conocimientos relacionados con el tema de las inteligencias artificiales y en lo posible trabajar en simultáneo, es decir, aprender y trabajar. Realmente es un rubro muy complicado, bastante complejo, mucho más que en teoría la programación, porque en realidad se mezcla con la programación y otras profesiones. Pero en sí se requieren muchos conocimientos y habilidades específicos y realmente tampoco es que hay mucha información ahí dando vuelta. Así que es muy importante que si podés formarte mientras trabajas para una empresa que se dedique al tema de las inteligencias artificiales, mucho, pero mucho mejor. Número 8. Analista de datos o científico de datos. El analista de datos o científico de datos es una persona que se encarga de recopilar, limpiar, analizar e interpretar grandes conjuntos de datos para identificar patrones y tendencias que puedan ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas. Los analistas de datos utilizan diferentes herramientas y técnicas de análisis de datos, como por ejemplo el aprendizaje automático y la minería de datos, para extraer información valiosa de esos datos. Entre las habilidades necesarias para ser un analista se encuentran por ejemplo los conocimientos de matemática, de programación y lógicamente de base de datos y estadística. Además es importante tener habilidades de análisis y resolución de problemas porque recordemos que estamos ante una de las profesiones más destacadas en términos empresariales en cuanto al análisis de la información. Si estás buscando oportunidades laborales, realmente vas a encontrar oportunidades en cualquier lado, en Indeed, en LinkedIn, en Infoshop, en cualquier plataforma vas a ver que todas las empresas necesitan un analista de datos, un científico de datos, porque realmente el volumen de información que se está manejando hoy en día es impresionante. Hoy por hoy ya no se trata tanto de cómo atraer ese tráfico o esos datos, sino que muchas veces las empresas están sobrecargadas de datos y necesitan interpretar esos datos. Entonces es ahí donde un analista, un científico de datos se encarga de filtrar un poco, acomodar y sacar información relevante de toda esa información que ha recabado la empresa. Así que es una profesión muy importante en el mundo de los negocios hoy en día. También es importante que tengas en cuenta que necesitas capacitarte como en las otras actividades porque realmente se necesitan muchos conocimientos, incluso conocimientos de programación para poder ser un buen científico de datos. Así que realmente tenés que capacitarte, tenés que estudiar. Acá puede llegar a haber alguna carrera de tipo universitaria o relacionada, pero muy, muy, muy acotada. Pero bueno, cursos hay un montón, información hay un montón. Solo basta que te sientes y te pongas a estudiar y de seguro vas a conseguir un trabajo en el 2024. Número 7. Intermediario de datos o intermediario de información. Esta es una persona o entidad que actúa como intermediario entre los usuarios y la información que se necesita. Existen diferentes tipos de intermediarios de datos, como por ejemplo los intermediarios de información o data brokers que recopilan y venden información personal de los usuarios o los intermediarios de mensajes que permiten a las aplicaciones y sistemas comunicarse e intercambiar información entre sí. En el ámbito profesional, un intermediario de datos puede ser un profesional de la información que actúa como mediador entre el usuario y la información científica contenida, por ejemplo, en una base de datos. También puede referirse a un analista de datos que se encarga de recopilar, limpiar y analizar determinado conjunto de información. En cuanto a las oportunidades laborales, existen realmente muchas oportunidades porque en sí estamos intermediando entre un grupo y otro grupo. Por lo que es simplemente tratar de encontrar la forma de unir esas dos partes. Realmente acá vamos a necesitar conocimientos de todos lados. Conocimientos sobre base de datos, conocimientos sobre programación e incluso sobre inteligencias artificiales. Es un puesto muy poco conocido en donde generalmente este servicio es ofrecido por empresas. ¿Por qué? Porque para evitar tener que estudiar sobre todo, sobre programación, sobre inteligencias artificiales, sobre datos, etcétera, lo que se hace es armar un grupo de personas que conecten todos los elementos. Una profesión que se puede ejercer de manera individual o grupal. Número 6. Especialista en ciberseguridad. Un especialista en ciberseguridad es un profesional que se encarga de la privacidad y de la protección de datos de las empresas y organizaciones para hacer frente a los ciberataques. Su trabajo consiste en diseñar y desarrollar proyectos, planes, programas y herramientas de seguridad que den soporte o automaticen parte de las tareas a realizar en cuanto a seguridad, lógicamente. Además, debe prevenir, detectar y responder ante cualquier ataque informático malicioso contra empresas y organizaciones. Entre las funciones de un especialista en ciberseguridad tenemos, por ejemplo, la de proteger la privacidad de datos de las empresas, diseñar y desarrollar proyectos, planes, programas y herramientas de seguridad específicas, prevenir, detectar y responder ante cualquier ataque informático malicioso, incluso realizar auditorías y revisiones de los mecanismos y procedimientos relacionados con los procesos, la tecnología y las personas en el ámbito de la seguridad de la información. Para ser un especialista en ciberseguridad es necesario contar con conocimientos básicos de informática, ya sea a través de un ciclo formativo, algún curso universitario, alguna carrera universitaria, algún curso online, lo que fuere. Además, se requiere contar con conocimientos avanzados sobre seguridad informática y ciberseguridad, lógicamente. En cuanto a las oportunidades laborales para el 2024, realmente vienen creciendo porque actualmente es un problema muy grave todo lo relacionado con los ciberataques, especialmente los ciberataques enfocados al tema del mundo blockchain, las criptomonedas. Así que es una de las profesiones que más se está demandando y de ahí que de cara al 2024 sea una excelente alternativa a tener en cuenta. Número 5. Creador de contenido. Un creador de contenido en sí es un profesional que se dedica a producir contenido para diferentes plataformas, como redes sociales, blogs, páginas web, entre otras. El contenido puede ser de diferentes tipos, como por ejemplo imágenes, textos, videos, infografías, entre otros medios. Entre las funciones principales de un creador de contenido tenemos investigar y analizar temas relevantes para el público objetivo, crear contenido original y atractivo para diferentes plataformas, optimizar el contenido para motores de búsqueda tipo SEO, programar y planificar la publicación del contenido, incluso analizar y medir el rendimiento del contenido. Para ser un creador de contenido es necesario contar con habilidades en escritura o copywriting, también tener creatividad, la posibilidad de gestionar diferentes proyectos, capacidad de planificación, entre otras cuestiones. Es importante estar al tanto de las últimas tendencias y también de los avances en todo lo relacionado con el marketing digital y la producción de contenido. En cuanto a las oportunidades laborales, hay una gran demanda de creadores de contenido en diferentes áreas, así que realmente vamos a conseguir trabajo en todos lados, principalmente si nos relacionamos con empresas y o influencers. Puedes encontrar trabajo en LinkedIn, en Indeed, en Glassdoor, entre otras plataformas donde se ofrecen muchas oportunidades laborales. Pensá que hoy en día cualquier empresa necesita generar contenido de manera continua. Número 4. Community Manager. Un Community Manager es un profesional que se encarga de gestionar la presencia en línea de una empresa o marca en las redes sociales y otras plataformas. Entre las funciones podemos encontrar crear y publicar contenido en las redes sociales y otras plataformas digitales, gestionar la interacción con los seguidores y los clientes en estas redes, monitorizar la reputación en línea de la empresa, analizar y medir el rendimiento de las publicaciones y la interacción en las redes sociales, planificar y o programar la publicación del contenido en base a determinados parámetros. Para ser un Community Manager es necesario contar con habilidades de copywriting, saber cómo editar videos, cómo editar imágenes, planificación, gestión de proyectos y demás. Tenés que saber de todo un poco porque puede que, número uno, te encarguen todo a vos o, número dos, vos seas el que gestiona a un grupo de personas que se encargan de hacer las actividades específicas. Así que tenés que saber un poco de todo. Es importante acá estar al tanto, lógicamente, de todas las tendencias y los avances relacionados con el marketing digital. En cuanto a oportunidades laborales, realmente hay un montón porque la mayoría de las empresas necesitan o a alguien que gestione un grupo de personas que, por ejemplo, crean contenido, hacen publicidad, etc. O necesitan a alguien que haga algo más que solamente crear contenido y se encargue de todo un grupo de cosas relacionadas con las redes sociales. Entonces ya un creador de contenido no les es suficiente porque necesitan a alguien que también analice datos, que conteste mensajes y demás. Así que, o gestionás un grupo o haces todo vos. De ahí que haya muchas oportunidades laborales para este rubro y, lógicamente, en el 2024 esto no va a ser más que crecer. Las redes sociales no paran de crecer y van a seguir creciendo. Número tres, redactor de contenidos. Un redactor de contenidos es una persona que se dedica a escribir textos para diferentes plataformas como blogs, redes sociales, páginas web, entre otras. El objetivo principal de un redactor de contenidos es crear contenido original y atractivo para diferentes audiencias con el fin de atraer o enganchar a los lectores y lograr una conversión, entendiendo la conversión como una acción específica. Por ejemplo, redactamos este texto para que la persona compre este producto. Dentro de las funciones de un redactor tenemos investigar y analizar temas relevantes para la audiencia, crear contenido original y atractivo para diferentes plataformas, optimizándolo para cada una de las plataformas, a la vez optimizar el contenido para motores de búsqueda, planificar y programar la publicación del contenido, analizar y medir el rendimiento del contenido, aunque esto también se puede delegar. Para ser un buen redactor, lógicamente tenemos que saber sobre copywriting. Es algo fundamental a la hora de comenzar nuestro camino como redactor. En cuanto a las oportunidades laborales, realmente son muchas. Hoy en día se necesita un redactor para casi todo, para redactar artículos de blog, para redactar descripciones, para redactar incluso títulos de videos. Y hablando de videos, incluso un redactor se encarga de hacer guiones para determinados videos. Así que realmente es una profesión que viene con mucha demanda, que se requiere mucho y que puede ser muy interesante de cara al 2024. Y es una profesión que se puede desarrollar aprendiendo a través de internet. Número 2. Transcriptor online. Un transcriptor es una persona que se dedica a transcribir audios y o videos en texto escrito. Este trabajo puede ser realizado de manera remota y flexible, lo que lo convierte en una opción muy interesante. Si bien muchos están diciendo que hoy en día ya las inteligencias artificiales lo están haciendo, realmente no lo hacen lo suficientemente bien. De hecho, cometen muchos errores, a veces de interpretación, a veces de lenguaje. En fin, lo que hacen muchos transcriptores hoy en día es tratar de apoyarse en las inteligencias artificiales para que haga buena parte del trabajo y ellos encargarse de corregir esas transcripciones de acuerdo a lo que haya pedido la empresa o el influencer. Entre las funciones podemos encontrar, por ejemplo, la transcripción online de videos y audios, editar y o corregir textos, incluso hacer correcciones profundas cuando se cambia de un idioma a otro. Es realmente un trabajo bastante demandado, principalmente el tema de las correcciones. Correcciones de guiones, correcciones de artículos de blog, correcciones de transcripciones de videos, correcciones de transcripciones de audio, porque hoy en día se utiliza mucho el tema de los subtítulos, subtítulos específicamente para videos, por ejemplo, de YouTube. Entonces, cuando vos necesitas una transcripción de un video para YouTube, necesitas que un transcriptor pase ese audio del video a texto para poner los subtítulos e incluso, en muchos casos, se hace una traducción de un video a otro, de un idioma a otro y el transcriptor lo que hace es corregir esa transcripción. Así que es realmente un puesto de trabajo bastante demandado. Número 1. Asistente virtual. Un asistente virtual es una persona que brinda servicios de asistencia administrativa y personal a través de medios digitales como correo electrónico, chat, videoconferencia, entre otros. Para que tengas una idea, se encarga de gestionar la agenda y programar citas, responder correos electrónicos y mensajes de chat, realizar investigaciones y recopilación de información, gestionar redes sociales en algunos casos y contenido en línea. Es decir, es como un secretario o una secretaria antiguamente física, hoy se hace de manera totalmente online. Es exactamente lo mismo. Agendar llamadas, programar citas, responder correos, responder llamadas. En definitiva, ser un secretario o una secretaria online. Realmente se está demandando mucho porque la mayoría de los negocios hoy nacen online. Por tal motivo, se necesita un asistente virtual, una persona que se encargue de hacer determinadas actividades que normalmente haría un secretario de manera física, pero ahora de manera digital. Por ejemplo, responder llamadas, responder mensajes de chat, incluso programar citas. Todo eso se hace a través de un asistente virtual. Déjame en la caja de comentarios cuál de todos estos trabajos te gustó más.